Muy buenas a todos familia, soy Putupin y hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy familia vamos a tocar un equipo que personalmente me encanta, conocido como Val National, que básicamente pues llevamos a Shogun Raiden, llevamos a Chaelin, Bennett, Chinkyu y que a mí particularmente me gusta muchísimo. Ya quedan poquitos vídeos, que sepáis que el último vídeo va a tener un poco más de minutos porque vamos a hacer una reflexión final sobre el Teoricraft y demás y básicamente espero que os guste mucho este vídeo también y ojalá os sirva. ¡Dentro vídeo! Vamos ahora con Chaelin Overbappe, Raiden National, que es una de las variantes de Chaelin Overbappe. Sí, National, Val, Val National, National, como se le llame. También lo he hecho como en el anterior, que no he puesto lo de los elementos a la izquierda porque si bien esos teams ya existían, actualmente el único que realmente merece la pena en una situación normal es el que he puesto a la izquierda, el de Raiden, Fizz... Raiden ayuda mucho a la regalga energía, ¿no? Sí, básicamente hace que el resto de compañeros, sus ultis cuesten 20 menos, en general. Más o menos, 20 energía menos. Por lo cual Chaelin sería 60, Bennett 40 y Chinkyu 60. Entonces sí, se nota bastante. Siguen requiriendo energía, es cierto, pero... Llevar con cero. Pero quizá precisamente mi Chaelin, que está haciendo 90, pues ya le es suficiente. Le va a sobrar. Bueno, además mi Raiden, mi Raiden hace trampa, ¿vale? Sí, justo te iba a decir que quizás es un poco... En general, quien más daño haría en esta rotación en general es Chaelin, ya que la idea es que hace tanto vaporizado como overload, como sobrecarga, por eso se llama overvape, porque hace tanto overload como vaporizado. Hace muchísimo daño, mucho daño a Chaelin. ¿Las antiguas que se jugaban de este estilo, cuáles eran? Era principalmente con Fizz, en lugar de Raiden. Y era especialmente... ¿Beidu, no? ¿Te acuerdas? Por la recarga. Claro, Beidu ahora lo explico, porque también tiene su punto. Pero con Fizz, ¿te acuerdas del Fizz Turbo? Sí. Del bug, pues se utilizaba porque probablemente ese equipo fue el mejor equipo que jamás existió en Genshin, porque tenías muy poca necesidad de energía, porque genera muchísima energía Fizz por cómo estaba bugueada, y luego los super vaporizados de Crimson Witch, que ha dado un 40% más de daño. La nerfearon barra... Arreglaron muchas veces a Fizz, ¿eh? También hacía mucho más daño cuando sacabas el pájaro al principio. Sí, es verdad, es verdad. Pero mucho daño. Yo metía hostias de 40k con el pájaro cuando lo sacaba, y era algo que en su día dijeron que habían arreglado unos bugs, y no se mojaron, no dijeron nerfeo en ningún sitio, ¿eh? Pero de repente el pájaro pasó a pegar 15 o así, ¿sabes? Y varias veces me acuerdo que tocaron a Fizz, porque nos daban protogemas, ¿no? Me acuerdo por eso. Pero en este caso, sobre todo, ¿no? Menciona el setup este de Raiden National, o así, el Shogun National, o como queráis llamarlo, con la variación de quizá poner a Fizz, que es un personaje más accesible que quizá tiene todo el mundo, y Chinkyu igual, o aquí puede haber otro personaje aparte de Chinkyu. Sí, Tartaglia también puede ir. No he puesto lo de Fizz como tal, porque si bien puedes usarlo, en general es peor que simplemente poner a Sakarosa o otro Nemo. Claro. Ya que ya no es tan, tan bueno ese equipo. Lo que sí es, si quieres hacer una rotación, solo de una rotación, acabar una sala muy rápido. Por ejemplo, contra los Onis, el equipo de Beidou Tartaglia, Chanling Bennett es digno de mención, ya que en general las mayores speedruns free to play… Sí, los he visto clips de ese speedrun, bastante bestia. Pero claro, luego te quedas vendido para el siguiente nivel, ¿no? Efectivamente. Esto para sacar tres estrellas y luego plantearte sacarlo más lento y volver con toda la energía en otro run, ¿no? En un run totalmente distinto, ¿no? El truco este de hacer una sala con el mejor tiempo posible y luego ya te olvidas, te lo pasas tranquilamente una vez ya tienes todas las estrellas de esa sala, te lo pasas mal si quieres y aparecer en el siguiente nivel con la energía completa de todos los personajes para volver a hacer lo mismo, ¿no? Una forma de pasarse el abismo full que quizá mucha gente no lo hace eso, ¿no? Y podrían pasarse el abismo full simplemente replanteándose los runes, ¿no? Correcto. Más todavía en este abismo. En este abismo es casi necesario. Sí, sí, sí. A no ser que sea ballena o muy pro. Una cuenta muy invertida. Sí, claro. O que ya tienes la cuenta mamadísima, que también puede ser, siendo free to play, puede ser mamadísimo si juegas desde el principio totalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a probar este que yo ya lo conozco porque este sí que lo he usado muchas veces, lo podemos usar aquí contra la maquinaria eterna esta, pero ya te puedo adelantar el resultado, ¿vale? Va a implosionar, ¿vale? Sí. Sobre todo con mi Raiden, que está bastante fuerte. Bastante enamorado estoy yo de Raiden, también te lo digo. No sé, yo también. A ver, me encantaría tener la C2 para el próximo run, la verdad. Pues vamos allá. He de añadir que este equipo normalmente se... ¿Has utilizado el mental de Raiden? Ay, no lo he visto. No, no lo he utilizado, claro. Aquí me he hecho yo el pepo clone. Bueno, es que normalmente es cierto que se llega a sobrevalorar a este equipo hasta el punto que me han preguntado por stream, tipo, ¿habrá algún equipo que sobrepase o que iguale al Raiden National? Es como, a ver, Raiden National es muy bueno, pero especialmente single target, ya que entre Xingqiu, Chanling, haciendo los Overvape y Shogun, tiene muchísimo daño. Pero contra muchos objetivos o enemigos que se muevan, es tremendamente molesto. Sí, aunque he de decir que Shogun Raiden, los básicos de Shogun Raiden tienen una buena área de impacto, ¿eh? O sea, no... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy muy contento con el alcance, incluso, no sé si te has fijado con Shogun Raiden, cuando le das a un enemigo y el otro se ha movido, simplemente con pegar un básico, el propio básico te mueve bastante, ¿eh? O sea, tiene como un cierto deslizamiento, ¿no? En su propia secuencia de básicos. Bueno, voy a hacerlo bien. Empezaríamos con la habilidad elemental de Shogun Raiden, ¿no? Sí, claro. O sea, empezaríamos con esto. Supongo que esto, 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 las dos pataditas y... Bueno. Este es también para la Shogun, para maximizar su daño, hay ciertos combos más óptimos. Entonces, normalmente el más... el más recomendable sería N3 cargado, o sea, tres normales, un cargado, tres normales, un cargado, tres normales, un cargado. Y luego un cargado, sería lo más habitual. O sea, justo cuando levanta la espada, haces un cargado. Tres normales, un cargado. Sí, o sea... O sea, como secuencia de ataque óptima. Sí, cuando levanta el... creo que en tres normales. Cuando levanta la espada y se la pone en la cabeza, ahí sería un cargado. Y luego un dash, si lo haces bien, o simplemente volver a hacer tres normales y ser un cargado. Vale, yo de todas formas ya suelo hacer siempre subconscientemente cancelaciones de animación, eh. O sea, si te fijas, las hago subconsciente. Pueden estar en el sitio bueno o no. La verdad que es muy freestyle. Pero si te fijas, verás que normalmente hago cancelaciones de animaciones. Ahora me he olvidado hacer la habilidad de esta. Con allí. Sí, obviamente. Tú no tienes que hacerlo. O sea, a ti te sobra el daño. Pero... Uno, dos. Ahí he hecho el cargado. Ahí, justo ahí. Justo eso. Y bueno, el bicho ya hace rato que no baja, eh. O sea, el bicho ya hace rato que no baja, tú. Sí, sí. ¡Eh! Esto puteo un poco, pero bueno. Y lo menciono porque para algunos que les puede faltar justo ese poquito de daño para pasárselo, puede divertir. Se nota. Se nota la rotación correcta, eh. Porque ahora me ha dado un resultado bastante mejor. Sí que es cierto que la cancelación de animación es algo que mucha gente lo va a hacer a veces incluso subconscientemente por el mero hecho de esquivar, ¿no? Pero ese cargado final que yo, por ejemplo, en su día me lo metí en la cabeza al final es practicarlo, hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Y acaba saliendo solo. Lo mecanizas, ¿no? Llega un momento en el que te olvidas y ya en tu cabeza lo que tienes que hacer es pegar esto y cuando ves la animación pegas el cargado sin más, ¿no? O sea, vamos a ver si me sale guay. El cancelado del dash, especialmente en este con Raiden, no es tan necesario ya que o lo haces bien, o lo haces muy bien o no merece la pena. Prefieres simplemente golpear sin olvidándote del dash y ya está. Bueno, ya ha visto. Ya está. O sea, ya está. 15 segundos y el bicho se va a tomar por culo. Y lo bueno es que tenemos todas las ultis, ¿no? Me falta la de Child Link, pero... Va a venir ya, ¿no? O sea... Sí, sí. Un elemental de Bennett. Y... Ya está, ya ha venido. Y ya está. Y bueno, ya está. A tomar por culo el nivel. O sea, he de decir que mi Raiden está muy OP, pero sin embargo, aquí hay un daño todo el rato constante potenciado por Bennett. Un daño de Child Link, un daño de Chingu, que es bastante absurdo. Por supuesto, con una Raiden chetada, como has dicho tú que quieres la C2, pues la C2 hace que Raiden ya pegue muchísimo más, ¿no? En este caso la C6 he de decir que es absurda, ¿vale? Porque la C6 le baja el CD 5 segundos a todas las definitivas y eso hace que la rotación, ¿no? Sea todavía más rápida y por lo cual el daño, el DPS o el daño por minuto es mucho mayor, ¿no? Realmente, he de añadir que actualmente no hay buenas composiciones que aprovechen la C6 de Raiden, ya que no bajas su propio CD es el mayor problema. Entonces, como no bajas el CD de su propia ulti, en general, no puedes aprovechar bien la C6. Y luego... ¿Cuánto tenía el CD la señorita en la ulti? Hostia, tú, es que hay muchos números. 18 segundos. Bueno, ganas 2 segundos, por lo menos, ¿no? O sea, 20... O sea, 10 segundos es lo que es la rotación, ¿no? En general, de... ¿O cuánto es? No sé exactamente cuánto. Pero la idea es que, por muy rápido que lo hagas, cuando vuelvas a Raiden no tendrás la definitiva. Ya que no se la reduce a sí misma. Entonces, eso. Luego, también... No, pero sí que está bien. Sí que está bien, porque tú cuando activas la habilidad definitiva de Raiden, ¿vale? Ya empieza a irse el CD, ¿no? Sí, sí, pero lo que quiero decir, que si haces la rotación idealmente rápida, para que realmente merezca la pena, Raiden no se reduce su propio CD. No, ya, 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 pero bajas el de Child Link, por ejemplo, que tiene 20. Sí, pero normalmente cuando haces la rotación habitual, no lo notas. Ganas, pues eso, puedes ganar un poquito, pero si lo haces súper rápido, resulta que cuando llegas a Raiden te das cuenta de que tienes CD en Raiden, que es el problema. Que te das cuenta de que si lo haces muy rápido, tienes CD en Raiden. Porque no reduce su propio CD. Es el mayor problema. Entonces, está bien si la idea es hacer una rotación, volver a tirar las ultis rápido, y terminar la sala antes de que vuelvas a intentar la ulti de Raiden. Porque si no ya se te bloquea toda la rotación. Y luego eso, que también requieren más energía los personajes. Yo, por ejemplo, utilizo ese equipo bastante, y en general no notarías la C6 prácticamente nada. Ya que cuando terminas la rotación, ya están casi... O sea, puedes llegar a ganar eso, pues dos segundos y eso. Pero eso, no es que sea un cambio brutal en el año. Puedes notarlo un poquito. Por lo cual, yo generalmente recomiendo, si vas a tirar constataciones de Raiden actualmente, hasta la C3 sería la mejor opción. Ya que sobre todo, si tienes la C2 y la C3, en lugar de este equipo, sueles preferir ir directamente a Raiden hipercarry. De todas formas, para jugar freestyle sí que la noto mucho yo a la C6. Sí, por supuestísimo. O sea, si juegas cerrado en combos, en rotación, que salga esto así perfecto y tal. O sea, si estás cerrado en metagame, la C6 parece que no encaja tan bien de momento. Bueno, luego seguro que en el futuro sale algo que sí. Pero de momento no encaja tan bien. Pero para jugar freestyle, que básicamente vas tirando las ultis cuando las tienes y todo el rollo, ¿sabes? En ese caso, pues claro, bajas el CD de todo. He de decir que con Eula sí que me sirve bastante bajar la ulti de Eula. Pero también es freestyle, ¿no? Al fin y al cabo. Porque como voy yendo de Eula a Shogun Raiden, de Shogun Raiden a Eula, y luego lo que vaya acompañando, ¿no? Un Zong Lee, lo que sea. Claro. Y bajarme la ulti de los otros personajes me suele ir bien para rotaciones random, de spamear ultis todo el rato que las tienes, ¿sabes? En general, si la tienes... Haces la rotación correcta en general con Eula, ya que son 7 segundos de Eula más 9 segundos en campo de Raiden, más los supports, cuando vuelves a Eula siempre tienes la ulti aunque no reduzcas. En tu caso, por supuesto, pasa como con la CS de Tartaglia. Que realmente la CS de Tartaglia, en lo que son rotaciones, no te aporta nada, nada, nada de daño en ningún equipo. Si, yo lo digo, me canso de decirlo. Es muy divertida. Es muy divertida. Claro, cuando la tienes, pues haces eso, ¿no? Tiras ulti y te pones a pegar y luego vuelves y vuelves a pegar y haces el troll, básicamente, todo lo que quieres. Pero la gente sigue ahí, machaca que machaca, no, porque Tartaglia hace 6, no, porque Tartaglia hace 6, ¿sabes? No, no, sí. Tartaglia, el pick de Tartaglia es C0. ¿C0? El resto es flex. C1 reduce un poquito el CD, puedes pegar un poquito más. C2 consigues algo de energía. C4 es especialmente útil para permafrost. Sí, 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 eso es lo que yo he dicho siempre. Es sutil y todo lo que te da Tartaglia. Aumenta el daño en la C3 y en la C5 porque te subes el nivel de los talentos, pero ya, ¿sabes? No es un personaje que realmente se note, ¿sabes? En sus constelaciones demasiado, ¿no? No es como la C2 de Raiden, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pues bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sirva un montón y que consigáis vuestro equipo de Chainlink Overbap, Raiden National, Val National o como queráis llamarlo y destruyáis el planeta. Así que nada, gente, pronto tendremos los últimos vídeos ya de esta miniserie de mejores equipos según el Teoricraft y a disfrutarlo, dejadme en los comentarios si os ha gustado, si os sirve, si no os sirve, etcétera, etcétera. Like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y hasta la próxima. Sed felices, peace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!